Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajona Games, seguimos jugando Dark Souls 3, este es ya el cuarto, cuarto vídeo creo, si y hoy vamos a hacer una cosa un poco diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a cambiar un poco el orden de las cosas a ver, no he estado subiendo de nivel ni nada así mucho porque en teoría voy sobrado de nivel, vamos a ver cuánto nivel tengo 40, yo creo que estoy super OP para la zona en la que estoy y normalmente hacemos la zona nueva y después el boss de esa zona pero hoy vamos a hacerlo diferente, hoy vamos primero a por el boss y después a por la zona nueva, ahora entenderán por qué en esta zona el camino de los sacrificios tenemos los vigilantes del abismo que ya los matamos en el vídeo anterior y aparte tenemos esto de aquí que hay un boss oculto que no encontramos la vez anterior y se supone que ese boss iba antes que el que matamos, se supone que el boss que vamos a matar ahora será mucho más fácil que los vigilantes del abismo, sí que es más fácil, eso se lo confirmo yo ya porque como saben yo ya me pasé este juego en un momento anterior, bueno hace dos años cuando salió casi me lo pasé, me arrepiento un montón porque lo dejé justo en el final pero en el final final, como a un boss del final o dos entonces, vale vamos a bajar por aquí, me arrepiento pero me atasqué tanto fue tan frustrante tíos no podérmelo pasar que dije miren pues lo dejé para otro momento y lo típico que... no era por aquí, lo típico que... que lo deja ahí la partida guardada y dice ya me lo pasaré pero sale en otros juegos o... wow, se ha caído de frames enemigo duro delante, sí eso es verdad, ah miren miren souls evan, vale sí fíjense, al final sí salió uno, en lo que estábamos haciendo el tonto escribiendo la... el mensaje me salió una invocación mucho mejor ser dos siempre, no sólo por... yo qué sé, por el ataque y todo eso sino que al ser dos, uno... eh... digamos que... hay gente que no sabe hacer señales, me da lo digo porque a mí me pasaba vale, ni cinemáticas ni hostias, a ver cómo era esto leí que era... que tenía debilidad al veneno fuck, mala idea, malísima idea, dios mío vale ¿qué quiere? creo que voy a tener que volver a comprar ascuas o algo eso o intento pasármelo... yo solo y si uso el asco aquí, no, lo voy a usar allá vale, creo que... tío, debería haber alguna forma de llegar más rápido de lo que llegué antes no me... no quiero... esto es una mierda porque te pegan, tío ¿lo ven? en teoría no es muy importante porque usando el ascoa pues... recupero la salud usando el ascoa recupero la salud eh... mucho ojo ahora con no volver a... a cagarla así uy... tío, eh... corro el gran peligro de... que me maten aquí saben que justo hay una tía aquí de delante, ¿no? no, ¿qué hago? puto agujero ese, tío creo que voy a morir joder ya me renta más hacer... voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa a ver cuidado, un árbol fíjense, todo este rollo para llegar al boss y después el boss me gustaría que los bosses por lo menos estuvieran cerca de... de las... de las hogueras, pero no no siempre bueno eh... lo que quería era comprar más ascoa porque solo tengo... tengo una y seguramente me vuelvan a matar o no pero bueno es posible por lo menos no quiero gastar CP es que o gasto CP o gasto vida la vida se recupera cuando uso el ascoa pero... los CP nunca coño que me matan los tontos estos, tío a veces... un puto coñazo esto y luego cuando mate... uff los lobos, tío lobos perros como quieran llamarlo y después cuando mate este boss que lo mataré, espero para en algún momento de mi vida eh... cuando eso pase vamos a ir a... por la espalda, tío me estoy rayando cuando mate al boss vamos a ir a las alcantarillas aquellas que, bueno, alcantarillas no son catacumbas más bien que las vieron en el vídeo anterior justo llegamos ahí después de los vigilantes del abismo cabrones con palos vale, yo creo que por aquí bien, ¿no? o al caer mal está un poco alto eso hay que buscar una ruta fácil para ir más o menos miren, por aquí esta no está mal esta no está mal, ¿no? cuidado con los pesados ojo aquí ahora he recuperado cero almas no tenía almas tampoco antes vale, ahora aquí paro un poco y sprinto ojo en esta mierda porque esta tía me va a disparar si se fijan esa tía es como una miniatura del boss de después que es como una bruja toda loca vale, esta la tenemos que matar sí o sí para poder para podernos poner a las cuestas ver si hay alguna marca tío, qué mala suerte bueno, mala suerte no es lo que hay es blockbord o sea, es Dark Souls podría ser una hora de hora de en vez de enemigo puede ser amigo, ¿verdad? ¿no? hora de dúo eh, miren un coleguita y este tío parece pro puede que se me ayude bien si no si muero vamos a tener que farmear almas y comprar ascoa porque bueno puede que me pase el boss solo sí, podría creo yo ya me lo la primera vez que me pasé de todo el juego me pasé esto yo solo miren es un guerrero de la luz solar este tío ya es bastante bueno creo que con que me mantenga un poco que consiga mantenerme vivo un rato eh podré con él el rollo es ¿puedo atacar esto? yo creo que ni siquiera con escudos puedo parar esta cosa no me jodas tío vale, habrá que buscarla ahí está ¿y por qué todos los bichos estos vienen a por mí? vale a ver ¿qué es esto? ah, por cierto creo que no, creo no sé que tiene resistencia al veneno y leí que no, usa eh compré de hecho un no lo estoy dejando atacar igual el tío se cabrea porque no lo estoy dejando atacar lo voy a dejar atacar esta vez ¿sabes? mira, lo tienes ahí ataca ataca primo ¿qué es eso? vale, dejé que lo atacara a él porque si no me va a decir ah no me deja llegar a tiempo tal y seguramente el kit haga mucho más daño que yo no sé por qué cuando yo le hago el daño ese se desaparece se desaparece rapidísimo ah, es verdad ya llegamos a la mitad del del combate y ahora solo hay una que es verdad las demás son mentiras vale, pues me imagino que la que es verdad es esta esto no me gusta tío estamos como muy expuestos ah, ya sé cuál es la que era verdad la que es verdad es esta tía esa ¿no? esa es la de verdad seguro la que dispara cosas muy nazi sí, era esa cuidado, eh toda la vida cuidado con la peña tío que ahora van a volver a salir de estos bichos vale, aquí estoy bien miren, los que tienen los que tienen la bola azul son fantasmas falsos los que tienen esa solo hay una es la verdadera voy a dejarlo que lo ataque él y que vengan a por mí los ataques estos cuidado que esta mierda te mata muy buena tío debo decir que nuevamente sin la ayuda inestimable de los compañeros el combate hubiera sido muy distinto pero bueno ahí estuvimos más o menos mano a mano pero ese tío este tío es muy pro ya tiene el Priest de Sun que yo creo que por lo menos más de la mitad del juego vale vamos a a coger el afogar la era esta que tal gente hola a todos los que están entrando como están a ver que hay por aquí hurra por atacar buen trabajo bien bueno aquí tenemos una nueva hoguera y ahora podemos elegir esto es algo que bueno no sé si sabían o no me dieron 6.000 puntos por matar a esta bruja o sea poquísimo si se fijan mentiroso delante dice no mereces esto salta urge delante mentiroso delante fíjense aquí pone aquí pone saltar urge delante le vamos a poner un negativo vamos a ponerle un negativo porque aquí no se puede saltar saben es uno de esos mensajes troll de los jugadores y este tío lo que pone es mentiroso delante y le voy a poner un positivo porque él dice la verdad no como el otro aquí hay muchos muertos viéndome por fin en directo pues muy bien si estoy haciendo una especie de maratón de Dark Souls 3 jugándolo bastante seguido haciendo hasta dos directos por día eh miren espérese uff estaba oyendo un pedazo de animal dar pisadas enormes lo oyen pum pum digo uy aquí hay algún mal rollo titanita centellena dos titanitas centellantes no sé que son eso por aquí vamos a llegar a ni se te ocurra dice intenta por detrás a ver puedo intentar hacerle un crítico por detrás pero no creo que funcione bien saben seguro que me descubren no tengo el sigilo muy desarrollado si no tienes el sigilo muy desarrollado porque no eres de clase hay una clase que es como un asesino que lleva dagas y tal ah miren lo maté vale wow yelmo de heraldo eh veo veo uno de esos cuidado por aquí había un si no me equivoco había un un enemigo yungo ah no 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 una hoguerita lo que les estaba intentando decir en este juego hay veces que no es lineal que tú puedes elegir por donde ir y allá tú si que hay siempre un camino más difícil que el otro saben si por ejemplo dices no me voy a ir por las catacumbas pues a lo mejor no te conviene a lo mejor te conviene más ir por por aquí que estuve mirando una guía y era lo que ponía dice recomendamos ir primero a por la bruja esta que ya la maté uff miren este es un un ser de no me acuerdo como se llama hey esto que es oh esto es que coño hay dos hay dos tío porque siempre hay dos no tío no deberían haber dos vamos recupera la energía no tío en serio me tiro no tengo stud de ceniza vale creo que se va miren este va a venir y me lo voy a cargar creo que me están tirando dardos venenosos y eso es malo miren me cargué a uno que me van a dar soltó un objeto miren lo bueno es que cuando llegas a los límites de los sitios los enemigos no avanzan más por ejemplo este se ve que se quedó pillado ahí porque no tiene permitido el movimiento hasta aquí me pasó antes con bueno me pasó un montón de veces a ver escudo de araña tiene buena pinta tiene buena pinta y por lo menos ya estos dos pesados se fueron de aquí para siempre creo a ver escudo de araña a ver si es mejor que el que tengo pesa menos y tiene 20 menos de ataque físico pero tiene más resistencia a la magia al fuego a la oscuridad y tiene más estabilidad y más durabilidad creo que podría compensarme porque bueno para lo que yo lo uso están ahí ahí saben voy a usarlo porque casi nunca lo uso en realidad aquí lo tenemos escudo de araña está guapo con lo que me gustan las arañas a mí bueno me parece que va entrando gente cuéntenme los que estén ahí cuéntenme tienen activadas las notificaciones o todos están pendientes de twitter y eso eso me gustaría saberlo saben cuando entran aquí es porque lo ven en twitter o porque tienen la aplicación y la aplicación les avisa todavía tengo el asco estoy intentando cubrirme ah si no me he acordado de estos locos claro es que queman mierda son como kamikaze twitter twitter que build tiene la de piromántico piromántico puro casi catedral de la oscuridad aquí es donde queremos venir cuidado con esta peña porque de repente se vuelven muy locos son de esos que gordi delante dice son de esos que parece que son los típicos mierdas que puedes matar fácil pero después se traban twitch últimamente no avisa dice bueno que si he escuchado forbidden siren si si lo jugué lo jugué en su momento creo que alguien me preguntó no se no se quien fue que he pensado que survival horror tenía pensado subir más adelante todavía no lo sé hay una lista que la subía a twitter creo y esto que pasa no puedo usar no puedo usar estoy trabado no puedo usar las hogueras mientras estoy con asco puede ser eso no me jodas es que me invadieron tío me invadieron bueno pues voy a morir tío saben estos pvp es muy pronto para mí látigo dentado hay látigos en el juego tío este juego tiene muchas más armas que coño toma 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 te gusta invadir uf uf hostia claro tiene una pereza de espada tío me tenía que haber mantenido lejos creo que a él le dan una recompensa por invadirme y matarme bueno vamos a recuperar las almas por lo menos no perdemos las almas y estamos aquí al lado de la hoguera Blossick está hosteando el streaming con un espectador gracias Blossick vamos para el chozo y vamos a subir un nivelito por las porquerías de almas que nos dio la bruja que fueron francamente pocas se supone que por este camino que vamos es más fácil que yendo a las catacumbas así que vamos a ir por aquí yo lo estoy pensando que sí estoy recordando que en las catacumbas habían unos enemigos tipo diablo muy chungos vale hasta ahora miren el que me preguntaba la build hasta ahora lo más que he subido evidentemente es inteligencia y fe siendo piromántico subir la destreza tres puntos para poder usar el arma que tengo ahora que es la mejor arma para piromántico en teoría la tuve tuve que subir la destreza tres veces y tengo el arma a más cuatro no he subido nada la fuerza ni la resistencia me recomendaron que lo empezara a subir si quiero ser piromántico que usa armas no solo que use magia y luego el aprendizaje pues por ahora no quiero subirlo más quizás algo de resistencia vendría bien pero en general no me noto falto de nada voy a subir la inteligencia y la fe al máximo mientras yo gasté los 10.000 puntos tío o sea ya gasto 10.000 por nivel eso depende del pacto es la recompensa ah vale eso no lo sabía ángel gracias eso eso no lo sabía y me lo preguntaba un montón en Blackburn que siempre pensaba que recompensa te dan por invadir incluso yo alguna vez maté al que me invadía y no sabía si me daban recompensa o no de hecho creo que no me daban nada y buscaba online y decía si te van a dar una recompensa pero yo decía cual vale aquí hay muchas peñas vamos a ver tengo algún ataque circular no miren este tío tiene una espada de fuego loco que acabo de coger no lo sé atajo delante ah sí creo que esto es mentira creo que esto no es un atajo que es muerte ah no espérate ya sé lo que es esto vamos a ir por el otro lado primero a medida que voy jugando me voy acordando de todo está guapísimo este juego o sea yo creo que nunca nunca he nunca he hecho tantos directos seguidos de un juego si lo piensan los survival horror jugaba como mucho llegado a ser un directo al día y el caso es el caso es que este juego me divierte mucho y me envicia un montón o sea igual que el blackboard me metió en vicio para pasármelo que no es ni normal creo que estos son estos son unos mierdas hasta que uno de ellos se traba y se vuelve súper fuerte creo creo que puede haber algo por aquí yo no he hecho ningún pacto y no sé dónde se hacen los pactos fíjense los muertos estos dan muy poca muy poca muy poco nivel tío muy pocas almas no vale la pena pararse a matarlo voy a seguir si es un atajo pero primero debes avanzar hasta tirar unas escaleras sí por eso decidí venir por aquí me acuerdo me acuerdo más o menos llega un punto en que te sabes los mapas de memoria en los souls a ver por ahí no me interesa mucho bueno por ahí había algo tío hay un montón de zombies ni siquiera hacer mucho daño vale un perro no no es un perro no es un puto perro es uno de esos creo que es ese al que me referí cuando decía que habían locos por ahí más fuertes que los demás creo que eran esos tío pero bueno como mirenlo lo ven vale eso es esos son como zombies normales pero que se les va la olla y se transforman y bueno pueden ver la nueva magia piromántica es neblina venenosa lo ven que lo tengo ahí lo acabo de equipar lo ven le salen estos billos de dentro y es una mierda la neblina venenosa porque bueno se supone que los envenenas pero yo no veo si los enveneno o no y eso me traba un montón yo tío me acabo de acordar de estos capullos con dobles espadas ahí todas locas flipa flipa voy a morir muero fuertemente fuck me mató con 2200 estos tijeras muy fuertes tengo que tirarle fuego desde fuera esos reviven los pactos te los equipas como un ítem si solo hace falta vamos a ver si tengo alguno el el praise de sun el del sol es un pacto ¿verdad? juramento vale un juramento es un pacto ¿no? me imagino senda azul o sentinelas azules no lo sé ninguno de los dos me dice ninguna de las ventajas pero bueno voy a equipar uno solo sirven para eso usa una antorcha para evitar la hemorragia creo que para evitar la hemorragia también hay como no sé exactamente qué pero habrá algún ítem ¿no? bueno voy a ir corriendo porque matar zombies de estos no sirve de nada para volver al menos al mismo punto después tengo la otra habilidad esa que lanza varias como que dispersa las bolas de fuego para cuando hay varios enemigos que es muy útil es muy útil pero bueno ahora mismo lo más que tengo es miedo por la loca esa de los cuchillos a ver quita fuck venga equipate el escudo ya sí señor oye mire bien ¿no? esto para allá vale hay muchas muchas cosas por aquí se puede subir pero por ahí creo que hay algo bueno habrá que ir explorando no me acuerdo de memoria de todo habrá que ir explorando eh mis almas cuidado alguien murió aquí ¿se cayó? ja se cayó vale acabo de tirar esto y ahora sí tenemos este esta especie de atajo tíos creo que aquí hay unos enemigos raros vale mira esta mierda estos eran súper fuertes me acuerdo me recuerda a los bichos del resident evil con los uroboros y toda esa mierda uff miren quién está ahí vale puedo saltar por aquí pero si hago eso después no puedo volver vamos a intentar matar a esta mierda a veces son más fáciles de los que parecen parecen súper chungos y ah lo de la antorcha lo decías por esto ¿no? para matar a estos bichos pero bueno siendo piromántico puedo usar eso usar el fuego es mejor que usar una antorcha vale creo que por aquí había algo más ¿qué tal melina? creo que aquí había algo más mierda me están comiendo los gusanos yo entré por aquí o sea vine por aquí sí verdad sí está subiendo la puta hemorragia tío a mierda ¿cómo me curo? ¿cómo me curo de esto tío? la antorcha no tengo antorchas tío fuck creo que por aquí había algo me van a matar y tengo muchas muchas almas como para que me maten voy a irme a la hoguera sé que había algo por aquí no la antorcha es para quitarte los gusanos que se ven sí claro eso sí pero no la tengo tendría que comprarla creo que es lo que voy a hacer porque si no me van a estar dando por saco todo el rato creo que en el en el santuario del Lassi ves ir en el sueño del cazador costumbre al blackboard creo que aquí en el santuario hay hace poco vi en tu canal To The Moon To The Moon es lo más grande que hay To The Moon me encanta pues si no lo has visto te recomiendo Finding Paradise Melina Melina es del mismo creador y es la continuación directa te lo recomiendo lo compras con la mercader sí vamos a ver si por aquí hay antorcha aquí está baratita encima es un chollo primo Dardo Tifara una bobería 3000 pavos voy a comprar las ascuas tío porque aunque les parece que es tirar un poco el dinero no tengo muchas eh un momento ¿qué es esto? compré las ascuas ¿no? ¿por qué no me salen? ¿qué coño compré? coño pues si compré ascuas ¿por qué no me salen? o compré una y tenía cero por cierto ¿para qué? ah las calaveras sirven para esto y los binoculares no los he usado hasta ahora pero quería usarlos el otro día para ver el paisaje y no no me lo cuentes para verlos sí, sí no te iba a hacer spoiler claro solo digo que es la continuación de To The Moon Finding Paradise yo lloré un montón está muy guapo ese juego y To The Moon también tengo pensado subir el el DLC que se llama Adverse Bird Story y el Minisodio 2 de de Sigmund tengo esos dos pendientes para hacerlo en Twitch cualquier día de estos lo subo ¿vale? pero hay tantos juegos y dan poco tiempo vamos a explorar ahora la parte de arriba bueno por aquí creo que había un caminito que llevaba a algún sitio uff que mal rollo es como una trampa de sombra quítate también también puedo encantar el arma con fuego y tal pero no me no me soluciona demasiado ah por cierto voy a equiparme la antorcha ¿no? para tenerla ahí fácilmente seleccionable que si no es una cagada miren esta es la habilidad que les dije bueno tiene un nombre piromancia vamos a hablar correctamente vale tío me va a volver a salir la mierda de tía con las cuchillas si tío está en mi canal de youtube que es una longplay ya si le llega a dar esa tío la reviento vale me voy a poner el escudo y ahora toma toma y toma caja una longplay finding paradise es largo pero bueno te lo apuntas y cuando tengas tiempo o lo que sea lo puedes ver si te gustó tu demon te va a gustar ese esto sería importante leerlo ah bueno es como murió el tío creo que aquí había unos pepinos de cojones o este ya es el boss no creo que esta puerta está cerrada coño era obvio como iba a abrir eso y por aquí hay unos tíos que son la hostia muy difíciles a no ser que ahora que soy medio pro joder no si si eran difíciles tío estos todavía son los fáciles que está pasando ah si esto era un kamikaze de eso amen to the moon y finding paradise muy buenos juegos el baño también me gustó el vídeo de enrique iglesia ese vídeo tío lo hice en plan medio coña y tiene doscientas y pico mil visitas en el canal de vlogs tío el de la el del puto la puta ballasta ¿eh? me de por culo necesito vida vale bueno 3500 almas por lo menos me sirve para subir de nivel un poco esos enemigos tienen poco estabilidad ataca con todo vale tío por aquí yo creo que lo mejor era ir corriendo y además era difícil hasta correr recuerdo que era difícil hasta correr está viniendo mucha peña a matarme vale ojo a esto ojo a esto no por ahí sí 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 era por aquí casi me caigo tío corre me pica en la nariz en un mal momento vale y ahora tengo que tirarme por aquí quita pa' allí coño cierto yo ese tío me dio tantas veces no fuck tengo que saber por dónde ir y no sé corre vale estaba cerca tío vale no voy a ir por ahí todavía por cierto antes de de grabar me puse a jugar y maté a un lagarto de hielo que estaba en en la zona del pantano sin más era un poco más difícil que el de bueno bastante más difícil que el de la zona de la primera zona del juego del tutorial pero bueno lo maté fácil haciéndole la técnica de atraparlo en un sitio pasar por una puerta pequeña donde él no pueda pasar y tirarle bombas quita quita seguro que ahora me ataca otra vez es que tengo que luchar con ella sí o sí si no me persigue y tiene hace muchos daños a ver lo voy a intentar lo decía lo que ha funcionado hasta ahora el problema es mierda esto es un problema perdí como 3600 almas o algo así usa el atajo vamos a probar si podemos usar el atajo como se va el atajo por aquí no se puede subir ¿no? tío me está picando la nariz por ahí no se puede ir vale a ver había un tío que ponía por aquí atajo no se que perfecto vale voy a luchar contra este el fuego le sienta de miedo el fuego le sienta muy bien vale ¿y ahora qué? ahora hay varias opciones puedo volver a ir por arriba o puedo intentar matar a este pedazo de loco que está aquí es que da un miedo que te cagas de verlo solo da un miedo increíble por ahí está ahí protegido o puedo pasar de él también y meterme directamente en la puerta creo que la puerta está por aquí no pues la puerta está en el otro lado entonces espero no despertarlo quiero coger esto titanita centelleante lagarto de adelante y luego gigante a lo mejor está a lo mejor está tapando una puerta no me acuerdo si está bloqueando una puerta que está justo detrás de él hay como un caminito por aquí ah pues a ver voy a matar a este primero al uroboros tío esa esa estoy siendo mal ahora las fogaleras ¿vieron cómo se caieron todos los gusanos? pues yo no me acordaba de eso tío vale y ahora me voy a recargar de esto y de esto ¿dónde están los chicos del chat? pues no sé estarán ocupados como estoy haciendo muchos muchos de estos últimamente vale ahora me voy a esconder aquí como un cobarde yo creo que por aquí no cabe yo creo que por aquí no cabe y le puedo tirar fuego ¿cabe o no cabe? no cabe no cabe espirí esta vieja confiable a estos tíos los mató siempre parecido y dan bastantes puntos los tunees ¿vieron? estoy muy cerca de ahí me puede dar porque cuando voy lanzando fuego me voy echando para adelante está siendo invocado a otro mundo ¿qué dices? cabrón ¿cómo puedo ser invocado a otro mundo? ¿no? si yo no que no que no que no loco que yo no no ¿por qué hacen eso? ¿dejé mi hueso por ahí puesto? creo que no y encima lo mataron no entiendo entonces cómo funciona el online de este juego tío hay un fragmento de hueso donde están los no muertos ¿dónde ángel? por cierto también eso es algo que hice antes ah mira me devolvieron aquí menos mal pero tío qué raro fue eso ¿no? me invocaron a otro mundo sin yo haber puesto huesos ni nada anillo este anillo tiene muy buena pinta ¿cuál era? ah resistencia al veneno me conviene más la resistencia hemorragia en este punto ¿qué pasa aquí tío? no hay nada por el juramento ah tío pues me lo voy a quitar ¿no? o en este juego o no pasa nada o sea que los que tengan el juramento pueden ser invocados en cualquier momento lo entiendo bien fragmento de titanita me viene bien para potenciar la piromancia por lo menos la bola de fuego la quiero potenciar dice que hay un gigante cerca no sé si se refiere con gigante al de los gusanos o no o hay un gigante de verdad estoy volviendo al mismo sitio yo creo que gigante le llaman a esto ¿no? hay otro aquí ¿no? ahora es un rabo en el cementerio donde está el enemigo de las dos espadas hay ahí un fragmento de hueso vale voy a por él y tenemos ocho mil almas no tengo más estos de ceniza mal asunto para tirar fuego mal asunto sin eso claro claro comprando la llave de la torre está un fragmento de astus de estus sí y algo más creo pero la llave de la torre me parece que cuesta veinte mil son muchas almas todavía son muchas muchas almas veinte mil o diez mil o veinte mil no me acuerdo pero son cinco cifras vale no he ido por allí claro porque por allí no hay nada ¿qué me dicen? ¿intento luchar o corro como alma que lleva el diablo? corro ¿no? putos locos tío tío esto está un poco separado antes no estaba así creo voy a matar a estos por sor ¿los ven como están todos asellando? pues solo por eso los voy a matar vale ahora viene lo feo ¿no? ahora viene lo feo ¿puedo seguir corriendo? o matar matar a todo el mundo intenté caerle arriba con un ataque en salto pero no pude coño vaya hostia vaya hostia me acaba de calzar y bueno como consumí el fragmento de ceniza digo el fragmento de hueso de ese en la hoguera ahora los frascos de estos me curan más no sé si prácticamente ni se nota pero bueno aquí había gente muy chunga te lo digo sé que de ahí dentro salió un tío todo loco vale este mierda de tía que si vienen de dos en dos que buena yo también sé tirar fuego no tío me libro de una y sale otra vamos a intentar ir con sigilo no ni de coña ni de puta coña esta no se abre ¿verdad? si se abre bueno y por suerte en las animaciones en las animaciones no te pueden atacar esto era esto era una puta locura vale me gustaba un montón esta parte a mí no no tío estos son super fuertes por favor ¿me puedes dejar de perseguir? no tío no 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 venir aquí era una mala idea bueno a ver tiene que haber una hoguera tiene que haber una hoguera cerca no me acuerdo dónde ¿alguien me puede recordar dónde está la hoguera? porque justo abajo hay que hacer una prueba chunga que que ¿ven ese loco? es el hermano malvado del otro ¿lo ven? cuando te ve pasar por ahí te da una hostia estoy un poco tenso gente porque ya que llegué hasta aquí no me gustaría morir no me gustaría nada sé que hay cosas ¿vale? voy a ponerme con el escudo por si las moscas por favor necesito una una mierda ¿dónde estoy? el alon in the dark ¿cuál de ellos? melina melina si tío que buena que buena si señor bueno ¿cuánto llevo de directo? déjenme ver cuánto llevo por curiosidad más que sea una hora vale está bueno déjenme un segundo y vuelvo ¿vale? un momento y vuelvo ya y seguimos con esto ¿vale? ¿vale? Gracias. 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 A ver. Ya estamos aquí. Listo. 6000 almas. Ah, miren, es verdad. Esto es el atajo. Esperen, ¿se active la webcam? Creo que no. Segundo. No, no la active. A ver. Aquí estamos. Hola. Hola. Vale. Qué pez. El primero, el más antiguo. Yo no había nacido cuando salió ese juego. O sea, no lo considero de mi niñez porque no... A ver, tampoco tú eres... Tú eres del 86. Bueno, da igual eso. Claro, tú puedes jugar a un juego en que no... Pero el primer, la Loni de Dark... Yo ni siquiera sé para qué plataforma salió. Como para... Como Doreo. No, estoy exagerando. Sería para... Pues no lo sé, tío. Vale. Cuidado con este tío. Lo importante... Es llegar al otro lado. Me va a dar un viaje por estar cogiendo cosas. Ven. Uf. Corre, hijo de puta. Bueno, me paré a coger cosas y eso fue una mala idea. Qué risa. Tiene un cuerpo súper feo y las manillas largas y feas. Hola, Cajuna. Mi nombre es Sebasti. NiklasGames. Tampoco te rompiste mucho la cabeza, ¿no? Yo soy CajunaGames, pues tú eres NiklasGames. De tal forma lo de Games. Tampoco es que tenga copyright. O sea, no me lo inventé yo. Los juegos de Cajuna, sin más. Pues si llamas solo al canal Cajuna, la gente dirá, ¿de qué cojones va esta mierda? Pero tú dices CajunaGames. Esto va de videojuegos, pero vamos, más claro que el agua. Igual que no sé quién Gamer o no sé qué. Yo qué sé. Por ejemplo, en maquillaje es... O beauty o make-up o... Ese tipo de cosas, ¿no? Vale, yo voy a ir corriendo toda hostia. Por cierto, ¿puedo matar a este tío? Bueno... Desde aquí, quiero decir. Desde abajo se puede. Es como un boss. Es como un boss, no. Creo que es un boss. De hecho... Reventada. Eh, casi llego, maldito hijo de perra. Se puedo... Hay como un truquito. No es tan antiguo, dice. El primer Alone in the Dark. Si se ve en colores como si fuera de la Game Boy Advance. Así, plano. Y pixeladísimo. ¿No? O sea, yo el primer Alone in the Dark, no sé si jugaré, pero no creo. No creo que tenga mucho interés para la gente. No soy tan... O sea, soy retro, pero de mi generación. De Play 2. Play 1. La Mega Drive cuando yo era pequeño. Pero la Mega Drive son muy arcade, el juego. Entonces, y como los que me gustan son más serios. Pues eso, soy retro de mi generación. Pero los anteriores y a los que yo no jugué no me molan mucho. Miren. Creo... Vamos a probar una cosa. ¿Me puede atacar desde aquí? Seguro. Sí. Vamos a hacer una cosa, miren. Tiene una barra de vida. Hostia. Me lo puedo cargar, eh. Me lo puedo cargar. Poca broma, que me lo voy a cargar. Y así... Bueno, tú cuando quieras, eh. Coño, que no pierdas la... Bueno, hay que tener mucho cuidado con esta mierda. La otra vez que jugué esto. Recuerdo que me lo cargué. Pero haciendo, ¿saben qué? Con bombas y mierda. Joder, tío. Eres un patán. A ver. No, tío. Muy mal. No, así no lo voy a matar. Me quedan tres frascos de estos. Bueno. Casi que mejor no... Ni apunto, porque... Casi mejor sin apuntar, porque apuntando se mueve mucho el cabrón. No llegan los... Fueguillos. Miren, la que a poca vida yo tengo bastantes frascos de estos. Yo creo que... Si lo vamos a poder conseguir. Tío, es una pasada cargarte a este tío. Porque así te ahorras... Un trabajito interesante. Y cuando te tiras abajo... Puedes conseguir cosas. Se supone que ese tío es un boss. Pero al haberme lo cargado, no sé si saldrá luego. ¿Qué tal, Deathgamer? Juegas juegos de la PS1. Bueno, por ahora voy a jugar a este, gente. Por ahora y por... Hasta dentro de mucho tiempo no sé si voy a jugar otro. No tengo mucho tiempo, ¿saben? Hay muchos más juegos que tiempo. Y lo bueno es que ya me cargue ese tío para siempre, ¿saben? No va a volver. Ah, sí, mierda. Creo que había algo malo por aquí, tío. Pero esto es todo el rato en Dark Souls, ¿eh? Es como... Vas avanzando y dices... El fuego le sienta muy bien a los monstruos, tío. Chiquita trampa esa, ¿eh? The rule of rose también es un juego retro y si lo jugaste, gustó. Sí, pero el rule of rose se veía muy bien. Eh... Y es muy especial y están... No sé, es de PC2. Es que la primera alone in the dark... Dime de qué plataforma era porque... Te digo... Creo que era como de PC, pero de los PCs de los años 80 y algo. O por ahí. No me importaría jugar. ¡Ay, Dios! No, no estoy preparado para morir. No estoy preparado para morir. Mierda, tío. Bueno, no pasa nada, ¿no? Tenía 10.000 almas. Pero creo que ahora, al no estar el monstruo... Sí, estoy jugando por segunda vez. Tanto me gusta este juego. Y ni siquiera soy tan... Pero el juego es desde cero, ¿saben? Empecé el personaje de cero. No piensen que es un juego plus. Porque en los Souls creo, por lo menos en Blackboard, cuando te pasas el juego puedes volvértelo a pasar con el mismo nivel que tenías antes. Pero... y con un poquito más de dificultad. Pero conservando todas las armas y tal. No es eso. Estoy jugándolo... Lo jugué hace mucho tiempo y lo estoy rejugando para el canal porque quería... Volvermelo a pasar. Y... Y enseñárselo a ustedes. Porque me pasé... Miren, yo tengo ese garrote también, tío. Esa peña está loquísima. Los que van desnudos y con garrotes están loquísimos. Quería enseñarles esto porque... Dios, ¿no me para de picar la nariz ahora? No sé por qué. Cuidado. El tema es que... Me pasé Blackboard yo solo. Y me dio... Todo el rato pena de no enseñárselos a ustedes, ¿saben? Todo el rato pensaba... Dios, me hubiera encantado subir un vídeo de esto. Dios, me hubiera encantado que lo vieran. Compartirlo, no sé. A ver, voy a recuperar mis deliciosas almas. Y... ¿Qué acabo de hacer? El tonto, ¿no? Acabo de volver al mismo sitio. Bueno, en fin. Voy a ir a por... Voy a subir de nivel y luego ya puedo bajar allí. Y hay como... Creo que al final de esa puerta hay otro boss, tío. Creo que el gigante no era un boss. Solo era una pelea difícil, pero creo que no era boss. Un segundo, ¿por dónde tengo que ir? Por aquí, ¿verdad? Sí. También gustó bastante el de... Dentro de lo que cabe, el de... Haunting Ground. Gustó bastante... Dentro de los parámetros de Cajuna Longplay. Me imaginé que iba a gustar. Y eso que todavía no he hecho un vídeo en Cajuna Games diciendo lo mucho que me gustó. Que es el plan. Pero esta semana no he tenido ganas de grabar nada. O sea, solo tengo ganas de jugar al Bloodborne y a este. Así es lo que he hecho. Y bueno, por lo menos estoy haciendo directos y los subiré a Cajuna Longplay, pero... Me voy a comer algo, tío. Mi merienda. Espero llegar con las almas que tengo. Vamos a ver. No llego, me lo imaginaba. Vamos a consumir una de estas almas de bolsillo. Vamos a ver. Me fijabas, Chau, señor. subo. Aprendizaje. Pues está muy guapo, Melina. Te lo recomiendo. Vamos a usar aprendizaje. Cuanto más aprendizaje tenemos, más huecos para pirotecnia. Digo piromancia. Digo pirotecnia porque estoy pensando en las fallas. Vale, a ver cuántas ascuas tenemos. Una. Esto es un puto peligro. Una sola ascuas. Debería haber comprado más. Tampoco es que tenga mucho dinero, pero vendiendo... Sí, yo creo que con todas las armas de bolsillo que tengo. Tío, que me he pasado ya en la chapa, tío. Es que encima cuando piensas que no te puedes rascar, más te rascas, ¿sabes? A ver, posibilidades. Me puedo tirar, ¿sabes? Si quiero me puedo tirar. A ver, voy a ir en sigilo a ver si no me ve. Va, igual. Por ahí hay tíos muy pepinos, ¿sabes? Muy fuertes. Y realmente creo que había... Creo que había una llama... O sea, otra hoguera por allí. O eso recuerdo. Recuerdo ir desde allí al boss. Pero no sé cómo llegar ahora. Eh. Uf. Uf, uf, uf. No me he acordado de esto, tío. Hijo de perra. Hostia puta. Los cofres del Souls, tío. Por lo menos no lo abrí sin mirar lo que había, ¿saben? Que es lo habitual. Si no sabes lo que son, llegas aquí y dices, oh, un cofre. Seguro que hay una cosa súper guapa dentro. Toma. Y sin quitarme nada de daño. Este enemigo es bastante potente. Lo que le suele pasar a mucha gente es eso. Y a mí, a mí... Miren un tomo. Tomo olvidado de no sé qué. ¿Puede ser para piromancia eso? Hola, Mari. ¿Qué tal? Pues sí. Son, son feos los... Uf. Agüita, papasote. Cuidado. Ahora, ahora es cuando debería... Oh. No, no puedo con tantos a la vez. Coño. Y eso, ¿qué fue? Se curó. Ese sonido es de que se cura. Lo malo de ese caballero es que no se muere. O sea, en estos caballeros vale más esquivarlos porque no se mueren para siempre. Luego vuelven a aparecer. ¿Qué tan cerca del final está? No voy ni por la mitad. Pues eso, ni por la mitad voy. Por lo menos cuatro o cinco vídeos más que... Este juego a lo mejor tarda 20 o 30 horas. Cuidado, por aquí había un caballero, me da. Por aquí creo que había un tío fuerte, de cojones. En fin. ¿Ven? Y después está como el puente ese. Vale, lo que voy a hacer es cargarme a este tío, lo que dije. Me cargo a este tío y... Ya se verá, ¿no? Algunos bosses del Dark Souls son muy... Muy tontos, tío. Le estoy tirando fuego y por un bujo o lo que sea no se activa. Coño, le estoy haciendo muy poco de daño, ¿eh? Pero muy poco, tío. Esto no es normal. Porque se está protegiendo el cabrón. Venga, ahora sí. Ya decía yo. Ahora sí. No, 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 no. Coño, ¿qué es esto? Joder. Bueno, a ver. Lo conseguiremos, ¿eh? Tengo que matar a estos tíos porque si no... Me van a joder. A ver, tengo que hacer que se levante. Yo, si le das en la cabeza, hace el triple de daño. Que en el cuerpo. No es mala idea tampoco esperar a darle en la cabeza. Vale, ya no tengo más gestos, pero... Juraría que ya está a punto de morir, ¿no? Podría habermelo cargado. Podría habermelo cargado. ¿En la pierna, qué? Me lo cargué, gente. A ver, ¿cuántos puntos de... O sea, cuántas almas me dan? 4.000. Fragmento grande de titanita. Eso me sirve para subir el arma. Lo que seguro es que ahora no puedo ir al... Al boss. Porque... Este Dark Souls es del 2016, creo. Sí, 2016. Lengua válida. No tengo más frascos de estos. Armadura de Drang. O sea, aquí tenemos un set completo de armaduras de Drang. No sé si será buena o no. Ahora voy a tener que volver para atrás. Para recuperar los frascos y tal. Voy a intentar subir por ahí, que hay como unas puertas. Que a lo mejor me falta por abrir esas puertas o algo. La ventaja es que ya este tío no me va a atacar cuando pase por aquí corriendo. Yo creo que es esta la puerta. Miren, ese es el caballero que yo decía que estaba por aquí. O sea, esto baja. Un sótano. Abro la puerta. ¿A dónde? Esa armadura es pesada. Ya, a mí no me va a valer. No me vale ninguna armadura. A ver este ascensor de dónde me lleva, tío. Les parece mi escudo aracnino. Esto no creo que sea. Esto es como un secreto o algo, tío. Un anillo. Un anillo. Vinimos aquí solo por un anillo. Permítame. Te da como un espacio más de conjuro. Vaya mierda. Vale, no me sirvió de nada venir aquí. Tengo dos... Tres ascuas, vale. Bueno, yo voy a ir a por el boss ya. Lo único que estoy buscando es la manera de llegar más rápida. A ver por aquí. Porque yo recuerdo que hay como otra zona. ¡Eh! Ah, es la misma zona. Vale, acabo de abrir un atajazo. ¿No? ¿O no? Creo que acabo de abrir un super atajo. Por aquí... Sí, señor, ¿no? No sé si tengo que ir por ahí o por aquí. Bueno, por esta puerta vine. Así que por esta puerta podemos salir. Correcto. Vale, vale, vale. Lo tenemos, gente. Ya podemos ir a por el boss. ¡Ish! Primero vez que me veas en directo. Pues bienvenido o bienvenida. Carlitos, bienvenido. Cuidado con estos mierdas. ¡Oh, hijo de puta! Pensé que iba a ir más lento que yo. O que se iba a ir. ¡Oh! ¡Qué asco daba este gusano, tío! Vale. Vamos a pasar corriendo por aquí. ¡Chos! ¡Qué miedo daba ese tío! Bueno, seremos capaces de matar dos bosses en un solo vídeo. Esto sería... Guay. Estaría bien. Vale. Consumimos un asco y vamos a buscar por aquí. A ver si hay alguien... ...que nos quiera ayudar. Esa capilla está cambada, por cierto. No hay nadie, tío. Vamos a esperar un poco. Miren. Hay alguien aquí. Aceptar si... Uno de los más fáciles. Dices que es este. No sé yo, ¿eh? Yo no sé si diría uno de los más fáciles. Ahora mismo no me acuerdo exactamente. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos. Vamos, ¿o qué? ¿Estás durmiendo? Vamos. Vale. Diáconos... Ah, los diáconos. Es verdad. Ya sé por qué lo dices. Sí. Hay uno que es el fuerte. Que es este. No. Hay uno que es el fuerte y los demás son unos mierdas. Ah, por cierto. Me va a venir de puta madre esta habilidad. La que te haga varios enemigos a la vez me va a venir muy bien. Un poco... Bueno, hace poco daño, tío. Creo que... No me acuerdo. Si es verdad que este se supone que es el más fácil o uno de los más fáciles. Porque... Fíjense, hay varios. Pero creo que había como uno más potente que los demás. Ahora me equivoco. Voy a cambiar el... Por... Prefiero matarlos de uno en uno. ¿Eres tú el que... No. O sea, creo que hay uno. Ahora mismo no caigo, pero... Ya le hemos hecho daño. O sea que... Voy a volver a cambiar a las bolas de fuego múltiples estas. Ah, miren. Ojo. Ojo. ¿Ven? Vale. Creo que ya lo tengo. Creo que es este. Es el que arde en llamas. Creo, ¿no? Sí. Exacto. ¿Lo ven? Vale. Pues si era eso. Hombre, comparado contra otros bosses, tío. Es verdad. Este es un chiste, el diácono. Pero... Te pueden matar, eh. Hay que tener cuidado. No deja de ser un boss de Dark Souls. Pero sí, es verdad que... Claro, por eso en la guía decía que es mejor venir a esta parte primero. Saben que se los dije al principio de la partida. Les dije... Ahora podríamos ir cruzando la zona de los... De las catacumbas. O podríamos venir aquí. Y la guía supuestamente recomienda venir aquí. Cuidado. Tío, te estás volviendo loco tú solo ahí. A pegarle a la peña. Sin cubrirte ni nada. Joder. Ese tío va a tope, eh. Ya lo vamos a matar. Listo. Vale. Muy buena. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué señal es esa más rara? Por cierto, tengo que cambiar las señales. Que son un poco... ¿Cuál juego es mejor, bajo tu opinión? ¿Bloatborn o Dark Souls 3? El Dark Souls 3, sin duda ninguna. O sea, no me paro ni un segundo a pensarlo. Para mí es... Mucho mejor, eh. El más completo. El lore es como más interesante. Aunque... El de Bloodborne es muy buen juego. Dentro de los Dark Souls, el mejor es Dark Souls 3. Después Bloodborne. Después el Dark Souls 2. Y después el Dark Souls 1. Bueno, no. El Dark Souls 1 y después el Dark Souls 2. Para mí. Sin haber jugado mucho al 1 y al 2. Vale, pues gente. Lo conseguimos. Matamos en el vídeo de hoy. Dos voces. Lo cual... No es cualquiera cosa. No está mal, eh. Matamos dos voces y nos pasamos un área entera. Si seguimos así, es que estamos yendo a tope, tío. Estoy jugando súper bien. Porque... Me acuerdo de jugar este juego. La primera vez que jugué y tardé días. Tardaba días para cada voz. O sea, me tenía que mirar 80 guías, tal, no sé qué. Yo lo estoy haciendo súper rápido. Súper rápido. Si sigo así me paso el juego en menos de una semana. Vamos a seguir con inteligencia y fe. Que es lo que hay que mantener alto siempre. Y me quedan 3.000 almas que no sé. Las usaré para algo a lo mejor. Por cierto, bueno. Antes de seguir. Vamos a cambiar esto, tío. Que hay muchas que yo no uso para nada. Descansar, por ejemplo. Algunas de las que he conseguido nuevas que están guapas. Yo qué sé. Te quiero cambiar por esta, por ejemplo. Y... Esta está bien. Y bueno. No sé si alguna más cambiaría. Por alguna que esté guapa. Oración, hacer reverencia. Ya va. Por ahora está bien. Voy a dejar el vídeo por aquí, gente. Seguramente luego a otro directo. Estoy enviciado. No puedo parar. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.